Acá estamos en el cuarto con Micaela. Micaela quiere contarnos su historia. Micaela es una persona especial, ella vino de Tucumán buscando un sueño, buscando algo que tenía perdido. Y vino aquí con la maleta llena de sueños e ilusiones y se encontró con una realidad diferente. Vamos a escuchar la historia de Micaela. Dijate de mentir Marcos, yo no soy tucumana, es un primero y principal. Sí, yo las ilusiones con las que vine las he conseguido todas, he conseguido todos mis sueños. No como otros que van a las audiciones y no le avisan que no están. Déjame contarte que recibí un mensaje y el chico me dijo, en el mail puse bien claro que la audición era el día 11. ¿Que no leíste el mail? Voy a decir que no. Entonces puede ser que el mail no te lo haya mandado porque para él no sos importante, ¿entendés? O sea, que lo sepan, Marco Marquezoni nunca va a llegar al éxito como yo. Yo tengo todas las cualidades. Miren esta cara. Miren esta pelada. Esta... Todo, 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 todo en mí está destinado al éxito. Como dijo Iván Ben. Ella... El sueño y la ilusión que tenía, ella era... Limpiar casa de una persona rica para poder probarse las ropas de ella. Y casi lo logra, ¿eh? Me está limpiando la ropa a mí. Pero en el principal no sos persona. Sos un ente, no sé de qué serás, pero persona no sos. Y segundo... Yo no debería ir a la ropa. Sí, que lo sepas. Y ese tampoco era mi sueño. Mi sueño era tener una fiambrería. Y después llegar a ser como Cotto. Que empezó con la carnicería y ahora es el super supermercado. Y me va a ser la supermercada Pati. Mira, ¿quieres que te cuente algo? ¿Quieres que te cuente algo que te va a dar mucha envidia? Cuando yo trabajaba en la cafetería, muchas veces... Muchas veces yo cumplí el sueño de chiquito. Y yo cortaba el fiambre con... Yo cortaba el fiambre y el queso con la fiambrera que hacía así. Y le ajustaba el tamaño a mi medida. A mi medida perfecta. ¿Para qué, querido? Porque mis sueños no solamente eran de cortar con la máquina. Obviamente que era un gran sueño ese y lo sigo haciendo. Pero agarraba el queso fresco. Cortaba el triangulito. Porque no tenía ni empezarlo. Eso no tiene nombre. Ese sueño no tiene nombre. Cuando te preguntan, vos decís 100 gramas de paleta. Vos decís, ¿especial? ¿O la angustina? ¿O la angustina? Eso tampoco tiene nombre. Ese sueño no soy de conseguir. Voy a hacer supermercados Pati. Te van a ganar a todos. A Carrefour, a Cotto, a todos. A todos. A todos. A todos. A todos.